La Policía Pero, ¿tú no pretenderás que me quite los panties? No, mami, ¿pero cómo te voy a quitar los panties, eh? A las mujeres las domino yo Es que me gustaría tener una mujer también ¿Como Danielita? Usted cree que con un mediocre inecto como usted ¿Esta empresa es su vida donde estaba? Ok, te di a inversiones de esa manera Cállese y siéntese ¡Suscríbete al canal! Ok, ¡hidate! ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡Basura! 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 ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? ¡No! ¡No! ¡Basura! ¡Basura! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.